Amina Wolper, consul honoraria de la Federación Rusa en Quintana Roo, dio a conocer el arribo de un vuelo charter que aterrizará a finales de noviembre en el aeropuerto de Cancún desde el de Moscú, Cheremetievo, e informó que ni el sargazo ni la inseguridad ni la falta de promoción impactaron en el arribo de turistas de su país hacia el Caribe. La diplomática señaló que tan solo el año pasado el crecimiento fue de 5% al pasar de 35 a 40 gracias a los vuelos directos que se hacen de Moscú a Cancún. En 2018 llegaron a Quintana Roo 49 mil rusos en 5 vuelos semanales directos desde la capital rusa, aparte de los que arriban en diferentes vuelos europeos, por lo que se espera un gran crecimiento para este año y 3 más a partir del fin de año para totalizar 8 desde Moscú. Tenemos un crecimiento de 25% comparando con el año anterior, tenemos una dinámica muy positiva en todos los segmentos, en segmento de VIP, los turistas que vienen con vuelos regulares y hospedan en hoteles de lujo y también las charteras, hay dos charteras que están llegando ahorita directamente de Moscú, más la tercera chartera que va a empezar desde noviembre. La consul honoraria precisó que serán tres vuelos más en total, cada uno con una frecuencia de 10 días y 400 asientos por avión y que la temporada preferida por sus compatriotas son el fin de año, el final del mes de abril e inicio de mayo. Y añadió que además serán visitantes de los países vecinos de Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia, entre otros. Antropología, historia, servicio, gastronomía, sin duda es un destino de los favoritos de los rusos. Yo siento una ola nueva de interés y de moda hacia este destino. La estancia en promedio es de 10 días, cuando no se trata de charteras llegan hasta de 15 a 20 noches al destino, son estancias muy largas y lo principal es viajar, son excursiones sin duda, nunca se quedan en el hotel. En tanto, el Consejo de Protección Turística de Quintana Roo ha señalado la intención de aerolíneas rusas de redireccionar al Caribe mexicano algunos de sus vuelos que tienen actualmente hacia Cuba, anticipando que 2020 será un año de consolidación y que entre Cancún y Playa del Carmen ya viven casi 400 familias rusas legalmente establecidas. Por otra parte, Interjet reportó un incremento del 70% en pasajeros movilizados en rutas que conectan desde y hacia Canadá en los primeros 10 meses del año en comparación con cifras del mismo periodo de 2018. Actualmente, vuela desde y hacia Montreal, Vancouver y Toronto en seis rutas que conectan con la Ciudad de México y Cancún. Actualmente, vuela desde la Ciudad de México y Cancún.